Ya está, con la matraca al viento. No se va el frío, ¿eh? No se va el frío. No se va. No se va. Es como se agarra ahí al último retazo de su existencia este año, pero no se va. Yo seguro que sí se ha ido. ¿Quién? ¿El Stephen Hawking? El crío, bueno, ese se ha ido, pero más bien forzado. No hizo él por irse. No hizo por irse porque al tío le daban... Cogió la silla. Se lo moría a los 20 y pico. Se cogeó la silla y no hay manera de sacarlo de ahí. O sea, a cuerpo muerto. Claro. Manda que se va a cansar las piernas. Sí, el pequeño. El hermano, el chico de los Asis. El crío chico. Del grupo Asis, ¿te refieres? Del grupo Asis. Liam. Liam Gallagher. De los Gallagher. Ese crío... Bubo Caza. Más tonto no nace. Dios mío. Mira, lo echaron del Bernabéu. ¿Para qué no echan a uno del Bernabéu? Fácil. No, pues el crío coge... Es que es de no ser profesional. El crío coge y dice que... No, que es que el sonido es una mierda y se fue. Pero en un concierto, ¿no? En medio de un concierto. En un concierto suyo. Suyo cobrando sus 40 euros por entrada. Es que el sonido es una mierda. El sonido es una mierda. O a lo mejor no has hecho una prueba de sonido. O eso no lo podía haber dicho en las pruebas de sonido. O a lo mejor has pisado un cable tú con los zapatones esos que llevas. A lo mejor el sonido es malo con los zapatones esos que llevas. Con los zapatones así. Has pisado un cable. Un pan gallego parece eso. Me parece una baguette. Encima con las gafas, claro. De largo, porque de gordo es chapata. Es como si es una chapata baguette. Entre los zapatones y las gafas. Lo más seguro es que al fallo no le quieres. Es que vaya vergüenza. Tu fallo profesional. Que vas por ahí como si estuvieras perdonando la vida. Vas con los zapatones. Vas con las gafas de sol. ¿Quién hace su trabajo con las gafas de sol a no ser que venda cupones? Claro, nadie. Bueno, y hay algunos que venden cupones que presiden de ellas. ¿Algún conductor de autobús? Porque no sé si tienes que estar a las 6 de la tarde que salteo sol que hay. Sí. Nada, ya está. Y luego encima que el tío se pone... ¿Tú ves a un cirujano ahí abriendo a corazón abierto con las gafas de sol puestas? Es que eso es profesional. Hombre, eso debe ser un tonto. Que eso debe ser un tonto. Tonto, si es que es tonto. Que es tonto contra la letra. Su hermano se lo dijo. Su hermano está más centrado. Y luego el tío... Otra, también. Que todo lo alto que es y se pone el micrófono a media altura y canta así con el cuello torcida. Sí. Pues no eres tú la leyenda del bril pó. No, luego cuando parezca la madre del rey con 40 años... Bueno, 40 años lo tiene. Con 60 años. Cuando parezca la madre del rey así con la cabeza torcida... Nos reiremos. Entonces nos reiremos nosotros. Claro. Y él ya no se va a reír tanto. No eres una leyenda del bril pó. Ponte el micrófono a tu altura que canta como un tío. Ponte... Tu tío va a ser tonto. Por lo que... Tonto. Estás tú que yo cojo... Tengo yo algún problema ahí en la radio... Y digo, señores, me voy. Esto es una mierda. Esto es una mierda, me voy. No, lo soluciono. Y me quedo sentado ahí y ya está. Y no me voy hasta que no esté solucionado. El hermano sí hace eso. El hermano sí. El hermano está mucho más centrado. Lo he visto yo en conciertos del otro... Decirle... Pues toca muy bien la guitarra. La guitarra moderna la toca muy bien. Para ser moderno. Sí. Y conciertos que le he dicho, Lian, ha entrado mal. De muy buenas maneras. Y el otro, ¿cómo que he entrado mal? Pues ya no canto. El otro tiene a la mechica muy corta. Como tú también te lo debo decir. Bueno, pero yo tengo una mecha de conocimiento también. Sí. La mecha corta, pero una mecha de conocimiento no es una mala combinación. Para cómo están las cosas. Sí, pues este no tiene... Coincidimos en eso, ¿verdad? Coincidimos. ¿Me concede eso al menos? Te lo concedo. Pues el hermano lo he visto yo. Y sacar el concierto solo con su guitarra... Le queda una púa y el tío se amaga. Se amaga, entre canción y canción, la coge y se la mete en el bolsillo. Anda, ¿qué vas a decir? No se la mete en la boca, la guarda en el bolsillo porque eso ya sabe la mierda que hay en el suelo. Y no dice, ¿qué púa de mierda me habéis dado? Se me ha quedado a mí que soy una persona humana. Soy una persona humana y se me engañan las cosas. Y ya está. Pero también, tío, eso pasa por montar negocios con familiares. Es que al final las cosas salen mal. Yo no sé si... Bueno, menos más que montaron... Menos más que montaron una banda porque si montas un bar que se llama Oasis, eso se te llena de viejos. O sea, tú pones un bar que se llame Dynamic Lounge Chill, ahí bien. Gente con zapatos, sin cartetines. Pero cámbiale a Oasis, se te llena de viejos. Ya directamente con el paquete de Oasis ya te viene la máquina de traga perra, el teléfono este azul de telefónica viejo y 12 viejos. Y el olor a fritanga. Y el olor a fritanga. Y ponte tú ahí a decirle a tu hermano, los sanguines mixtos no están buenos. Y te vas. Eso no... La ensaladilla esta no lleva variantes. Me voy. Me voy. ¿Quién no sabe que lleva variantes la ensaladilla ya en lo que estamos de tiempo? El arreglo del pescado no lo has hecho bien. Me voy. Pues te tienes que cerrar tú, ¿verdad? Pero es un tonto, sí que es un tonto. Yo también. Es un tonto. ¿Tú has tenido trabajo con familiares y tal? No puedo hablar mucho de eso porque mis familiares nunca han querido contactar conmigo para nada. Es que no sea para ridiculizarme. ¿Tus padres no han tenido negocios familiares? No, mis padres han sido maestros los dos. Mi hermana me vestía de niña de pequeña y mi hermano me quería hacer de Barcelona. Y salí hombre bigotudo. Y de Real Madrid, pues no quieren saber nada de mí ninguno. ¿Tú sí has tenido experiencias? Mis padres que funcionaron también. Mis padres tuvieron una juguetería cuando yo era pequeño. Pero yo era muy pequeño. Ahí no podía. Lo máximo que hice fue salir en un anuncio de la televisión local de Espíritu de la Galada. Con el coche televigido. No es pongo. Pero luego no me quedé los coches. Que me dijeron que me lo iban a pagar en concepto de pago de mi trabajo. ¿El mando te lo vayas tú tampoco? No, porque si no luego al que le vendan el coche no le sirve. Y al margen de eso, me ha ayudado a mi abuelo a robar melones. Oye. Los veranos. Oye. ¿En dónde? En la zona de La Ribera, Los Narejos, Alcázares. Alcázares. Buena zona de melones. Sí. Un buen melón. Hubo un año que no pudimos salir. ¿Y eso? La verdad, porque mi abuelo estaba muy concentrado porque le habían llegado de oídas. Habladurías. Habladurías que había muy buena cosecha de melón ese verano. Y él se puso nervioso. Entonces se lo llevó a los sueños. Y estaba soñando que estaba yo vigilando y él cogiendo melones. Pero que de pronto, de entre las matas, salía un pastor alemán y le dio una pata al pastor alemán en el sueño, que claro, le dio una pata al gotelé de la pared de su habitación. Madre mía. Se destrozó la pierna. Y en todo el verano no pudimos coger ni un solo melón. ¿Qué verano fue? Verano de... Verano 2004... Hombre, el glorioso verano de 2004, ¿no? Que te ligaste tú a 15 zagalas de los Alcázares. Que esa historia, ahora que lo pienso, no hay 15 zagalas en los Alcázares. Hombre, sí, algún... No te ligaste a 15 zagalas de los Alcázares porque no hay... No solo... Mira que me cuesta pensar que tú te ligarás a 15 zagalas. A ver, yo admito que es difícil que alguien venga de la playa diciendo... En dos meses. ¿No? Tío. Me he ligado a 15 muchachas en dos meses. Pero también... 14 o 16 me lo creería. Pero 15... Ponte que te llega un gallego, un amigo tuyo gallego, y te dice... No, me he liado con 20. ¿Un gallego? Tú no lo puedes comprobar. Le llegas a dos, te lo tiras. Claro, tampoco te puedes fijar de esa gente. Pero 15 zagalas es que no hay en los Alcázares. Es que no me creo si estoy... Yo que sí. Y luego había más gente también de los Narejos que estaba una cosa venga a la otra. Y bueno, que sabes tú que yo puedo... No liga el que quiere, sino el que puede. Tú ligas un poco con... Por condena. Yo ligo por condena. Porque Dios me ha hecho un canalla. Es que esos labios que tienes, pues... Estos labios carnosos que... Que no se los salta un gargo. Claro, y que soy un canalla. Y ser canalla, eso siempre funciona. Imagino, de canalla, tu modelo, Loquillo, imagino. Loquillo, sí. Manuel Quijano, tío. Manuel Quijano es... Manuel Quijano es de los hermanos... Café Quijano. Qué bueno, tío. ¿Quién? No, Loquillo. Llega Loquillo, de un guantazo a los tres, los tira a los tres de culo. Un guantazo tiene para los tres. Un guantazo de Loquillo. Loquillo, si eso está hecho a trozos, como Frankenstein, que va así hecho un torpón. Claro, porque es de lo fuerte que está ahí de la cantidad de canciones gloriosas que tiene. Eso es un zompo, eso no se puede ni mover. No le llega la sangre a la cabeza ni para poner los pies. Loquillo, coge a los hermanos así de las cabezas y los revienta. Y si no va Loquillo, van los trozos de detrás. Escúchame, Manuel Quijano no está solo, si no se te ha dado cuenta que es un tres. Sí, pero Loquillo tiene el rock and roll de su parte. Bueno, escúchate, ¿y los fitipaldis no van a ir con Quijano, con Manuel Quijano? ¿Va a ir con el rock and roll que es el loco? Adolfo, Fito, bueno Adolfo, los amantes del rock lo llamamos Adolfo. Yo creo que Adolfo es más de los Quijanos. Adolfo va donde Loquillo le diga, Adolfo, y Adolfo está ahí con él. ¿Qué te pasa, loco? Porque los amantes del rock lo llamamos el loco. Pero Loquillo no ha hecho ninguna canción con Fito. Ha hecho colaboraciones. Ahí me está dejando ya con la duda. Pero no solo Adolfo, los fitipaldis también. Todo eso va en el remolque del loco. El loco con el tractor y detrás lleva... Pero que Manuel Quijano se los merienda. Al Leyva, al Leyva para pegar trompazos no lo quiero. Al Leyva, ese soplío se lo quita. Se va a llorar. Estopa irían con Café Quijano. ¿Por qué? No creo. Porque sí, porque son más de la calle. Catalanes. Además son hermanos. Catalanes, bueno, más de la calle que el nid del clot, que es como llamamos los amantes del rock al loco. Ese solo ha pisado la calle y de la puerta del bar al taxi. El loco... Es una piscina. Cójalo. Madre mía, si es que... Que revienta a Manuel Quijano, que no... Que quiere hablar de canciones. Queremos que hable de canciones. Rock and roll. Está... ¿Se llama Lola y tiene historia? Se llama Lola y tiene historia. Cadillac Solitario. Desde Brasil. El rompe ahora. La taberna del Buda. Me olvidé de David. ¿Eh? ¿Qué? La versión que hace de Julio Iglesias. Sí, dame una copita. ¿Quién versión a Julio Iglesias? Eso la son. El loco. El loco... Que no quiero discutir más, que Manuel Quijano le da una paliza y si no tiene el taburete. El loco. Tres payos más. Traburete. Tres... Madre mía, de verdad, taburete. Fito. Los Fittipaldi. El loco. Los Trolletitas. Jaime Urrutia. Con el gabinete entero. Que también tiene el gabinete. Claro. Si fuera Jaime Urrutia solo... ¿Melón Diesel? Melón Diesel. Porque si Melón Diesel están muertos. No. Luego fue un taxi. Taxi. Taxi driver. Ya sabes cómo acaba la historia. Coge el loco. No me quiero cabrear. Una mano. No, escúchame, santo. Con una mano. Escúchame, santo. Escúchame, santo. Escúchame, santo. Estamos ya a viernes. Y lo revienta. Estamos a viernes y no me quiero cabrear. ¿Vale? No me quiero cabrear. Vamos a dejar la conversación. Te has visto cómo dice el loco. Vamos a dejar la conversación ya. Nena. Manuel Quijano es muchísimo más canalla. Coge el loco. Coge el loco a Manuel Quijano. Con su gabardina de cocodrilo. Nena. Una gabardina de cocodrilo. También de color blanco. Es que eres cocodrilo dandí. Bueno. O eres un rock and roll star. Mira. Me voy. ¿Eres cocodrilo dandí o una rock and roll star? Yo no puedo estar aquí perdiendo el tiempo discutiendo por qué Doquillo, que no lo es, es más canalla que Manuel Quijano. Es que no puedo. Que no puedo. Y ya está. Y punto. Y pelota. Y caldo con pelota. Tía. El tío. Consejos vendo y para mí no tengo. Coge el loco a los Quijano. Lo levanta. Lo coge de la pechera. Me cago en día. Lo revienta. Lo revienta. Lo revienta.